estás a punto de descubrir cómo eliminar los requisitos de inversión mínima que la mayoría de los corredores de bolsa te solicitan a la hora de abrir las transacciones es normal que los corredores de bolsa legales cuando hablamos de estos corredores hablamos de corredores de bolsa legales porque hay de todo y ya más adelante vamos a ver a qué me refiero pero vamos a hacer cuenta de que usted tiene una cuenta un corredor de bolsa regulado por el gobierno de eeuu o en su defecto pues también por el gobierno de toda la unión europea o de inglaterra no son las mejores gobiernos y las mejores entes que hacen cumplir las leyes y que de verdad esos corredores de bolsa para obtener una licencia en estos gobiernos pues la tienen que no 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 nos van a engañar no son mucho más difícil que lo que haga un tipo de estafa entonces por eso trabajamos solo con corredores de bolsa que tengan una sede en estos lugares que son de alto prestigio no hay que realmente hace cumplir la ley a la hora de los problemas no luego vamos a hablar de cómo elegir esos corredores de bolsa pero vamos a asumir que usted tiene uno y la mayoría de ellos le dicen lo siguiente no le dicen si usted tiene 100 acciones si usted quiere comprar 100 acciones y esas acciones valen 100 dólares pues usted va a tener una cuenta que pagar de 10 mil dólares y muchas personas vienen y me dicen bueno es que yo no voy a poder invertir porque yo no tengo 10 mil dólares no se preocupe ni usted ni yo ni muchas personas no tenemos 10 mil dólares no siempre lo vamos a poder tener dinero a la mano no somos ricos y precisamente aunque los tuviéramos no los vamos a poner en una sola transacción porque a veces sin incluso a personas lo hacen sin ni siquiera saber o tener la experiencia o conocimientos de las estrategias necesarias que tienen que implementar para que eso no sea de alto riesgo no entonces imagínese que tanto dinero lo va a poner en un solo lugar no eso hay que hacerlo planearlo y evaluarlo bien no entonces el problema es este el problema que las personas piensan de que como las empresas valen mucho dinero por sus acciones y la mayoría de gurús o especialistas o como les quiera llamar siempre les están recomendando que compre de 100 a 100 las acciones entonces claro usted no se puede comprar una de 100 porque dice bueno de aquí que suba 2 dólares yo me voy a ganar 2 dólares de aquí a yo que sea tres meses y entonces por 2 dólares de que yo me voy a ganar voy a tener 100 ahí pues la verdad que no tiene mucho no tiene mucha gracia no muchas personas le dirían no yo no sé qué hacer no tiene mucha gracia esto no entonces eso ha hecho para atrás a la gente nosotros para que usted no se echa para atrás no lo hemos inventado nosotros nosotros simplemente se lo estamos transmitiendo y es que existe una solución que se llama cfds y lo tenemos acá en el sitio web que usted está viendo qué significa contracts for difference no y esto lo que significa en español es contratos por diferencia y la larga explicación usted la puede leer después pero básicamente para hablar en lenguaje sencillo como nos gusta a nosotros es que estos contratos nos permiten invertir no directamente en esas acciones sino que en una gráfica que sigue a esas acciones no y de esa manera nosotros cambiamos la práctica a que no nos digan cuánto vale una acción si nos dicen que vale esos 100 dólares que estábamos hablando aquí nosotros decimos bueno pero yo no tengo 100 dólares para comprarme las tantos para todas las acciones pero si tengo 10 o tengo 20 no entonces independientemente de si la acción vale 200 100 150 25 lo que sea que valga la acción usted no se va a comprar una acción usted va a poner un dinero ahí imagínese que usted tiene 25 dólares pues usted pone 25 dólares ahí y esos 25 dólares le van a subir y a bajar dependiendo de cómo se mueva el mercado y así va a ganar y a perder en base y a ese porcentaje que usted ha puesto de esos 25 dólares pero ya no necesita tenerlo 100 para invertir en una empresa vamos a ver esto en detalle para que usted lo entienda y lo vea en la práctica y lo que le quiero contar es por ejemplo para que vea voy a entrar a un corredor de bolsa que utiliza CFD que se llama plus 500 que es de los que nosotros no nos ayudan a quitarnos ese requisito de inversión voy a entrar a su plataforma la plataforma virtual para poder hacer pruebas y que usted lo vea todo tranquilo y para que usted se dé cuenta de lo que yo le quiero decir vamos a hablar en este momento de la empresa que se llama a por una empresa famosa solo por mantener la fama vamos a escribir acá aquí usted puede escribir y puede escribir el símbolo que quiere buscar en esta parte donde dice a esta que yo lo había buscado antes y vea aquí dice que el precio de apola aquí en la gráfica aquí en la parte de abajo dice que cerró en 190 04 y esos 190 04 si yo presiono en ser voy a invertir a la baja y si presionan bay 190 46 comprarían esto cambia la diferencia entre bay y el cel debido a que ya tiene incluida una comisión de este corredor de bolsa ellos no le cobran tanto por cada transacción sino que le cobran lo que se llama un spread que es la una diferencia entre estos dos valores no entre lo que vale venderlas porque imagínese que a usted ahorita las comprará usted las compra a 190 46 pero usted ya entra perdiendo porque a usted si las venden el siguiente mil y según por suponerlo usted ya le pagaría en 190 04 y perdería esa diferencia no es la ganancia de estos corredores de bolsa y de la mayoría de corredores de bolsa que trabajan de esta manera ahora bien quiero que se quede con el precio no 190 04 es el precio de apple que me voy a ir a un sitio cualquiera para que usted vea que aunque esta gráfica de que estábamos viendo está allí en apple tiene más o menos el mismo precio son solamente unos céntimos vea facebook yahoo que es un sitio internacional que estos datos no le va a engañar nadie puede ir a google puede ir a msn money a cualquier sitio que usted quiera y ver que el precio de apple es este en este momento en el momento que cerró el mercado 190 24 en eso cerró y los de plus 500 me están diciendo que me va a quitar porque si yo vendo pues me quita un poco más y si compro pues también no porque ellos es su convención incluida lo que le digo por eso son esa variación de centavos no de céntimos ahí no vea en un corredor de bolsa como te de ameritrade voy a ir yo en mi cuenta no voy a entrar este de ameritrade es un corredor de bolsa que no utiliza cfds pero se lo quiero poner aquí de ejemplo para que usted lo vea y este es un software que ellos tienen que se llama team coaching pero ahora estoy en el sitio web porque solamente de forma rápida quiero mostrarle voy a escribir el símbolo de apple también le voy a dar enter para que esto cargue acá el símbolo de apple porque me he venido aquí en el sitio web le dado trade le dado comprar y vender y me sale en la sección de acciones y vea aquí está 190 24 ese es el precio que nosotros que cerró el mercado lo mismo que tiene aquí en en yahoo finance vea que yahoo finance está diciendo el precio real y también me está diciendo el precio real el corredor no yo aquí puedo enviar una orden y yo solamente le tengo que dar bye este review order y esto se llenaría no estoy ya tengo que ponerle el precio que yo quiero poner por ejemplo quiero poner la 190 y yo le doy review order y esto se enviaría no no lo voy a hacer en este momento porque esto es una cuenta real y pues eso no es el objetivo no entonces qué sucede con todo esto sucede de que la única diferencia de estos céntimos esa diferencia es su comisión y pero con la ventaja de que usted va a poder poner aquí el dinero que usted quiera porque si usted quiere comprar yo le voy a dar clic en buy y vea en apple en en estos corredores de bolsa normales como este que no usado cfds que no tiene y que pone los requisitos normales yo necesito 190 dólares con 24 céntimos para comprar esto si no no lo voy a comprar es muy sencillo pero acá no acá me dicen sí sí lo puedes comprar yo lo que hago siempre y les recomiendo hacerlo cuando vayan a comprar aquí en plus 500 y en la mayoría de estos corredores de bolsa es que le pongan un número 1 y luego cuando le ponen un número 1 yo le da el mínimo y ahora me dice no lo menos que puedes comprar son 5 y esto que dice margen requerido es lo que usted se tiene que fijar que aquí dice 47 63 no eso es lo mínimo que yo puedo invertir pero ya no necesito los 190 y algo que vale no ya necesito solamente 47 dólares esto me está reduciendo muchísimo el requisito no yo me lo he quitado de encima esos 190 dólares que son casi 200 lo he resumido los he reducido a menos de 50 no entonces pues es muy es considerable y este mismo ejemplo puede ser con cualquier otra empresa que usted quiera hablando estrictamente de acciones ahora bien decirle que esta es la forma en cómo trabaja no decirle los la ventaja y la desventaja y los mercados en lo que lo pueden utilizar esta esta estos efe de no la ventaja es que permiten darle vuelta a la estrategia no lo que yo le decía de que ahora ya no le van a pedir esos 190 dólares de apple sino que usted dice yo voy a poner lo menos que me dejan no y lo menos que le dejan en este momento pues son 47 dólares o algo así no esa es una ventaja no y la otra es que no existen comisiones sino que las comisiones están como le he explicado en la diferencia entre este apple no que es no se sabe si es comprar la diferencia entre lo que se compra y lo que se vende lo que se llama spray ahora bien hay unas desventajas existen muchísimos de estos corredores de bolsa los 500 es uno corredor de bolsa que está escrito en inglaterra en el reino unido y ese corredor de bolsa pues tiene la ventaja de estar regulado totalmente por alguien que es un gobierno de prestigio en el gobierno del reino unido es un gobierno que no le va a fallar a usted ni va a dejar que los 500 lo estafen o de hecho no le hubieran dado la licencia si no hubiera sido que ellos cumplían todas las cosas que tenían que cumplir legalmente para poder hacer eso no ahora bien decirle esa es una ventaja no te va a decir cuál es la desventaja no esa es la ventaja en caso de los 500 la desventaja es que usted a lo mejor no sabe que existe los 500 ni que existe cualquier otro broker y ahora en el día pues en internet lamentablemente hay ofertas de todo tipo de cosas y todas esas ofertas pues lo llevan a usted a que le diga a alguno de ellos que sí y no se sabe usted con quién se está metiendo y existen muchísimos de estos corredores de bolsa que están inscritos en islitas y en y en lugares de estos paraísos fiscales que no son malos pero que si son de bajo prestigio o que no hacen cumplir la ley de la misma manera que lo puede hacer cumplir la ley el reino unido en inglaterra y todo esto de eeuu y europa pues entonces usted no va a tener la misma confianza ni la mismo respaldo detrás de sus ahorros que usted está depositándole a ese corredor de bolsa entonces la desventaja es esa de que existen demasiados corredores de bolsas por decirles de bajo prestigio que pueden tener problemas y hemos tenido muchísimas denuncias de personas porque no que no tienen más opción que perder su dinero porque estos brokers no les dejan luego retirar sus ganancias o lo que sea que tengan que retirar no entonces para que no le suceda eso ya vamos a decirle lo que vamos a hacer y pero antes decirle de otra cosa técnicamente hablando usted como ya lo ha visto hay una pequeña perdón diferencia entre estos 190 dólares que están aquí estos que le cobra plus 500 y el precio real que le cobraría otro no una pequeña diferencia y esa pequeña diferencia se debe a que usted no están realmente comprando acciones de apple está comprando sólo una parte y no se la está comprando apple sino que se la está comprando a plus 500 plus 500 esta gráfica que se está viendo aquí es exactamente igual a la gráfica de apple si usted la vea es es lo mismo yo le por ejemplo le voy a poner acá que sea una gráfica de día para que usted la vea más o menos igual y vea y voy a ir a yahoo finance y voy a hacer lo mismo y son gráficas idénticas vea aquí los últimos días estamos viéndose allí alrededor de los 190 voy a ir a apple perdona a yahoo finance a ver la misma gráfica y aquí la tengo y le voy a poner siempre aquí esta es la voy a poner un mes para que la vea y ve esta es prácticamente lo mismo no está ayer alrededor de los 190 en los últimos días no la puedo ampliar no lo voy a hacer ahora porque para no atrasarlo pero el punto es que están exactamente parecidas son iguales la gráfica se mueve exactamente igual lo único que cambia es que el plus 500 el precio al que usted va a negociar porque repito usted no la está negociando directamente sino que los que está haciendo es negociando con plus 500 por eso se llama contract for difference porque hay una diferencia entre que usted compre la acción directamente o que se la compre en este caso a los 500 es un contrato entre plus 500 o cualquier otro broker y usted un contrato entre el broker y usted que le va a permitir a usted negociar eso esa es la ley no yo estoy aquí para explicárselo ahora bien es una ventaja que esto exista y simplemente yo estoy aquí para explicar solo y de que usted sepa lo que está haciendo ahora decirle por último los mercados en los que esto se puede hacer el reacciones como lo acaba de ver es un mercado que ofrece que se puede hacer eso el de futuros el de futuros o conocido como materias primas aquí donde dice commodities vea me voy a venir aquí a commodities o materias primas a veces le ponen en español y dice hoy el gol que sería hoy es petróleo goles es oro y así hay varios para acá no y es lo mismo el mismo procedimiento y le doy clic en va y voy a ir a comprar y me van a decir cuánto es lo mínimo que yo necesito comprar vea aquí me dice que sean que son 43 dólares con 43 dólares yo puedo abrir una transacción en oro que quiero abrirla en perdón en petróleo que quiero abrirla ahora en oro vamos a ver ahí también 43 la mayoría de estas industrias me dejan lo mismo no eso es para el mercado de futuros que quiero invertir en índices como usted si no lo sabe tenemos otras conferencias y otros cursos de cómo invertir en inglés aquí tengo un índice que se llama usa 500 que es el estándar con 500 que es una gráfica que lo sigue no es un futuro y vea este futuro dice dos mil 733 y para invertir en este en este índice yo le voy a dar by y vea vamos a ver cuánto nos pide nos pide 45 dólares con 45 dólares yo ya puedo abrir mi premio mi primera transacción en plus 500 con este en este índice qué pasa con este índice en un broker real normal en donde si le van a dejarían invertir directamente como este de ameritre me voy a venir aquí donde dice futuros tres futuros que significa invertir en futuros y voy a mostrarle a ver cuánto me piden aquí ellos ya me piden dos cosas me piden que yo tenga me piden obviamente que la gráfica va a tener el mismo el mismo ya la va a ver que es que tiene la misma el mismo valor en realidad aquí no me va a dejar porque me dice que tengo que ir a ver a cinco sí pero le voy a mostrar lo que el futuro del emini en cuanto está aquí en la parte de abajo donde dice cuot es es el símbolo del con del del contrato de futuro que sigue a la gráfica del estándar en pus 500 que tiene el nombre de mil sé que le puede sonar complicado pero sólo quiero mostrarle que es lo mismo no me está cargando en este momento no importa lo que lo que le quería decir es que está aquí no cualquier futuro que usted quiera invertir están aquí de hecho voy a tengo aquí el sitio de de cm que es la empresa más grande que tiene a cargo todos los contratos de futuro vea que quiera de energía y de agricultura de metales de muchas cosas y tendrían que tener ellos el de el de estoy buscando que es el de eliminino pero al parecer no lo tiene aquí a la vista y no lo quiero atrasar ni aburrir buscándolo no para demostrarle pero el ejemplo que ya le había hecho que había hecho en apple pues es perfecto porque es lo mismo podemos hacerlo repito en el mercado de futuros en el de acciones que ya lo había visto y lo podemos hacer en forex que también se puede no porque aquí donde dice popular page en forex el euro dólar el dólar con el yen japonés es lo mismo y ellos siempre me van a estar pidiendo por ejemplo si yo quiero invertir en euro con bueno en el euro dólar que es bastante popular que nosotros invertimos en este en esta divisa bastante usted puede empezar a hacerlo con vea con el margen requerido con 33 en este caso me pone en euros no usted se lo pondría en dólares o en la moneda de su país y así con cada uno de estos índices de estos pares no de estas divisas no repito forex futuros y acciones es posible hacer esto que acaba de aprender en donde no es posible es hacerlo es en opciones porque en opciones sucede de que los contratos pues son muchísimo más a veces algunos brokers le pueden ofrecer de hecho estoy obligado a mostrarse lo que aquí en opciones le aparecen bastantes bastantes por ejemplo contratos de futuros en los que usted puede hacer esto mismo de quitarse el de golpe el valor real pero no hay muchos vea que sólo está el de facebook el de apple y ya no hay más nada lo demás son índices y son cosas que realmente usted complicaría si lo hace ahí vea que sólo hay calls y puts de facebook y un calcio put de apple y no hay más más opciones así que yo no le recomendaría porque eso está muy muy pequeño muy muy reducido a que solamente se manda que en opciones usted se tiene que mantener alejado no porque en opciones es otro método en opciones no es posible quitarse el requisito mínimo porque si un contrato vale 300 dólares y no es apple o facebook que las puede comprar aquí por menos o google que se llama alfabeto sino ninguna de estas tres y sino que es otra empresa que es lo más probable porque no todo el día y todos los días va a estar usted invirtiendo en estas tres empresas hay más empresas y usted va a encontrarse con un contrato que no esté aquí seguro entonces qué hace no puede estar dependiendo de esto así que como no hay cfds no hay forma de quitarse eso que vale ese contrato si el contrato vale 200 300 400 dólares usted va a tener que pagarlo así que en opciones no se lo recomiendo y le repito que esto es posible hacerlo en acciones futuros y también en forex por último decirle no voy a demandar este enlace y si no pues fija usted que nosotros para que usted aquí al final de este enlace hay una lista de un botón que usted tiene que presionar y lo va a llevar a nuestro curso bueno que no es un curso sino que es una aplicación de cómo utilizar que es muy sencilla de que usted solamente elige su país y en el momento que usted elige su país nosotros le recomendaremos un corredor de bolsa totalmente legal estos corredores de bolsa no están asociados con nosotros por ejemplo voy a poner corredores de bolsa para colombia le voy a dar clic en buscar y me va a decir los corredores de bolsa esto lo mantenemos nosotros actualizados así que usted no se preocupe vea aquí le estamos recomendando un broker se llama tracy works que es para colombia y eso para invertir en opciones porque por eso que le estoy mencionando porque los corredores de bolsa no nos permiten quitarnos el requisito en opciones así que necesitamos uno para opciones y luego está plus 500 en donde vamos a poder invertir futuros como dice acá forex y acciones no así que esta es la explicación de cómo usted a dónde va a encontrar estos corredores de bolsa aquí tenemos vídeo da clic en cada uno en el test y words en este caso y en plus 500 en este caso y va a encontrar cursos vídeo cursos como este que está viendo en donde usted le voy a enseñar a abrir la cuenta y a todo el proceso que usted tiene que hacer para que le aprueben su cuenta y obviamente a utilizar las plataformas para que usted pueda abrir transacciones de y todas estas órdenes de compra y de venta no así que esta es la forma en como usted se quita de encima ese ese requisito de los corredores de bolsa de invertir sin mínimo esta es la forma en como usted puede invertir con muy pero muy poco dinero con menos de 100 dólares y empezar a abrir transacciones aunque no sea plus 500 también tenemos otro broker como usted puede ver que se llama iron que también está bastante bien regulado y aquí abajo va a encontrar más brokers de su que le pueden ayudar a abrir esas cuentas que usted va a necesitar para abrir la única aclaración como le iba a decir es que estos brokers no están asociados con nosotros nosotros solamente nos encargamos de muy humildemente hacer un estudio cada año de ver lo que son los mejores que tal están atendiendo la gente también nos basamos nosotros hablamos con estas personas le llamamos les escribimos le decimos qué países aceptan a ver si han cambiado las políticas probamos sus plataformas para ver si son amigables o no nosotros lo hacemos por usted y también obviamente estamos informados de las noticias y de todo por si ellos tienen algún problema pues nosotros no se lo vamos a recomendar no entonces nuestro trabajo simplemente hacerles un estudio de calidad de estos corredores de bolsa que acepten a países y de hoy por hoy podemos estar orgullosos de decirle que estamos recomendando que nadie se quede que todos los brokers que estamos recomendando nadie se va a quedar de ningún país que usted sea siempre va a tener uno recomendado porque tenemos una lista grande de bloques que le podemos recomendar que aceptan cada uno de sus países independientemente de donde usted sea así que esta es la clase de hoy recordarle de que estamos ofreciéndole atención personalizada porque en estos momentos nos encontramos realizando cursos y clases en vivo lo que estamos haciendo es muy sencillo estamos haciendo clases en vivo en donde usted se reúne conmigo nos reunimos puede reunirme usted y sólo sólo usted y yo o a lo mejor dos o tres más no es una clase de muchísima gente sino que nos reunimos así como tal tal cual me está viendo en este vídeo y usted me va parando y me va preguntando lo que le vaya surgiendo de dudas y también puedes decirme mira el otra semana hablemos de otro tema o otra duda que yo tengo y todas esas cosas van quedando grabadas no se preocupe estas cosas van a quedar totalmente editadas y usted no va a salir allí en el vídeo ni nada pero eso esas ediciones esas esas grabaciones que nosotros vamos a tener luego van a ser nuestros nuevos cursos porque van a salir libre de dudas lo que yo quiero es que salgan libre de dudas porque a lo mejor yo estoy creando un curso en lo que nuestro equipo está creando un curso siempre los probamos y sabemos todo eso pero es mucho más bonito que sean perfectos y que nadie tenga ninguna duda y que todas esas dudas ya estén respondidas porque evidentemente usted me va a haber ayudado así que si usted quiere formar parte de este grupo de personas que me está ayudando a grabar estos vídeos y que también van a tener acceso a todos los entrenamientos para invertir en acciones opciones futuros flores e incluso cripto monedas nosotros con mucho gusto le vamos a proporcionar un enlace en donde le vamos a dar un descuento del 50 por ciento en todo un año de entrenamientos en nuestro plan estudio más completo que se llama VIP incluye todo en orden en orden específico que usted debe de seguir aparte de tener software para que no gasten más en software y también nuestro servicio de alerta semanal en donde nosotros hacemos el trabajo de análisis desde el principio para usted para que usted no tenga que molestarse en hacerlo y pues también como usted no lo sabe hacer en sus primeras semanas pues si usted empezará a invertir en sus primeras semanas sin saber nada lo más probable es que perdería pero como nosotros tenemos más experiencia que usted y estamos haciendo ese trabajo por usted desde sus primeras semanas usted va a poder abrir transacciones sin correr el riesgo de un novato de cometer errores así que lo dejo hasta aquí muchas gracias por su atención esperemos que lo hayan disfrutado y si no tienen más dudas al respecto pues yo con mucho gusto si se las respondería pero si no pues lo vamos a dejar acá normalmente estos cursos son libres de dudas porque precisamente no estamos especializando en eso así que no hay ningún problema le deseo muy buenas tardes buenas noches dependiendo de donde nos vea y nos vemos en la próxima reunión y en la próxima conferencia recuerde que en cualquier momento nos puede contactar en nuestro chat y en nuestro correo info arroba sumarito bursátil puntocom o de nuestro chat de nuestro sitio web acá donde usted lo está viendo nos puede dejar cualquier duda que nosotros le vamos a responder no así que una vez más me despido mil gracias por su atención y nos vemos hasta la próxima que nos vemos en el próximo video